Sabiduría del Cielo con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Benito Abad. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Mateo capítulo 10 versículo del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles y di proclamar que el reino de los cielos está cerca. Cura de enfermos, resucitad muertos, limpiar leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averigua de quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudí del polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en este evangelio envía a sus apóstoles a evangelizar. Envío misionero que siga siendo también hoy. Envío misionero que ustedes y yo también tenemos por el hecho de ser bautizados. Tenemos esa tarea de proclamar la palabra de Dios que da vida, que transforma y que hace nuevas todas las cosas. Tenemos también la misión de resucitar a muchos muertos. Sí, a muchos muertos en su fe, a muchos muertos en su esperanza, a muchos muertos en su caridad. Tenemos la misión de ayudar a curar a tantos enfermos en el cuerpo, pero también a tantos enfermos en el alma y en el corazón, lastimados por la falta de amor o por la falta de perdón. También estamos llamados a ayudar a limpiar a tantos leprosos, contaminados por el pecado, contaminados por la maldad. En fin, tenemos la misión de ayudar en la conversión a muchísimas almas que no conocen o que están alejadas de Dios. Porque todos, con toda seguridad, tenemos familiares y amigos que no van a misa. Muchos de ustedes tienen hijos que no se han casado por la iglesia, lo cual no significa que sean malos, no. Muchos de ustedes, los que son abuelos, quizás tienen nietos que no están bautizados. O muchos de ustedes tienen hijos casados, divorciados, después rejuntados o vueltos a casar por lo civil. O muchos de ustedes pueden tener hijos o amigos o compañeros que se declaran agnósticos o ateos. En fin, la pregunta es, ¿y cómo evangelizarlos? ¿Cómo evangelizarlos? Y la respuesta es con la misma herramienta que Dios ha utilizado desde el principio. Y que justamente esa herramienta es eficaz en todos los siglos. La herramienta es el amor. El amor es lo que convierte a las personas. El amor es lo que transforma a las personas. El amor es lo que cambia a las personas. Lo demás no sirve. Por ejemplo, no sirve el miedo. El miedo no convierte. Es más, el problema de aquellos que se convierten por miedo es que apenas superan el miedo, se desconvierten, dejan de creer. Por tanto, el miedo no convierte. La imposición obligada no convierte. Las amenazas no convierten. Pero el amor sí convierte a una persona. Es más, supongamos que usted trabaja o estudia o convive o se relaciona con una persona que no es católica, que no es creyente o que no le interesa la fe, o que está molesta o resentida con Dios, o que simplemente no conoce de Dios. Pues bien, usted que es cristiano católico, por favor, por favor, no pelee con esa persona, no discuta con esa persona, no trate de imponerle a la fuerza la fe, no. Pero padre, entonces díganos, ¿cómo hacemos para evangelizarlo? Y yo le respondo, muy fácil, lo primero para evangelizar a cualquier persona es que tú, primero que todo, te llenes de Dios. Es que te llenes, primero que todo, te llenes del amor de Dios. Y llenito del amor de Dios, lo segundo, vas a orar a Dios, vas a pedirle a Dios por esa persona o por esas personas que quieres evangelizar. Lo tercero, después de orar, vas a amar mucho a esa persona. Sí, amala mucho, dale buen testimonio de vida, dale buen ejemplo de vida, que él o ella veas que tú eres un ser pacífico, que eres una persona digna de confianza, que veas que eres un ser alegre, humilde, respetuoso, amoroso, que te vea comedido, servicial. Y entonces, el día menos pensado, él te va a abordar o ella te va a abordar y te va a decir, yo te noto una persona tan especial, ¿vos por qué no te quedas? ¿vos por qué tenés tanta confianza? ¿vos por qué no te enojas tan fácilmente? ¿vos por qué eres tan alegre? ¿vos por qué eres tan servicial? ¿vos por qué eres tan amoroso? Y entonces le vas a responder, es que yo soy cristiano católico y a mí nuestro Señor Jesucristo me cambió la vida y a mí nuestro Señor Jesucristo me da esa paz que en ningún otro lado he podido encontrar. Pero, ¿sabes? Tú también eres bienvenido. Jesucristo también te ama y también te puede renovar. Lo único que hace falta es tu sí. Hermanos, la manera de evangelizar es con el amor. Con la atracción, con la fascinación y con el contagio. Que el Señor nos dé esta gracia a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.